Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón, ron, ron Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón, ron, ron Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón, ron, ron Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón